bendito Padre gracias te damos Señor porque tú eres bueno gracias por tu amor por tu cuidado por tu misericordia porque tú estás con nosotros oh cuánto te amamos Señor te amamos te alabamos te glorificamos en tu nombre vamos a abrir tu palabra en tu nombre abrimos tu palabra para que tú le envíes Señor para que haga todo aquello para lo cual tú le envíes tú conoces a cada persona que esté escuchando este mensaje toca corazones Señor llena de ti en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén bien platicábamos la semana pasada en Lucas 2 como los pastores que estaban ahí en la noche con sus rebaños fueron sorprendidos por los ángeles cuando llegaron y le dijeron os traigo nuevas de gran gozo que serán para todo el mundo y les dieron esas nuevas y ellos fueron a adorar fueron a buscar al niño y lo encontraron y lo adoraron y salieron gozosos y platicábamos como se ha distorsionado el mundo hoy en día pues la Navidad significa fiesta significa comida significa reunión familiar nada que ver con lo que realmente significa realmente significa dar gracias a Dios porque verdaderamente el Mesías prometido vino y se ha distorsionado tanto que que actualmente la gente ni siquiera habla de de Jesús sino que habla de fiestas y vamos a ver lo que debe significar para nosotros no lo que significa sino que lo que debe significar para nosotros y en primer lugar que Jesús nació debe significar para ti que Dios te ama esto es algo importante significa que Dios te ama y no no debemos olvidar esto veamos Juan tres dieciséis dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna de tal manera amó Dios al mundo no es solo para para memorizar no es solo para para pensarlo es para entenderlo fue tan grande la manera en que Dios amó al mundo que decidió dar a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ese es el motivo por el cual Jesucristo vino al mundo ese es el el por qué vino se humilló a sí mismo vino a nacer en una cuna pobre por amor todo fue por amor todo lo que él hizo fue por amor nos habla Filipenses 2 que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y nos dice haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz vemos como los evangelios nos narran que antes de de que lo capturaran él va a orar y le dice al padre si es posible pase de mí esta copa más no se haga mi voluntad sino la tuya porque él sabía lo que venía él como Dios sabía lo que venía siendo ciento por ciento hombre y ciento por ciento Dios él sabía lo que venía y por supuesto como ser humano pues con temor con temor ¿verdad? pero sabía que esa era la era necesario por amor todo fue por amor y y debemos entender que su manera fue tan grande su manera de amarnos por eso dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo así que ¿qué significa que Jesús nació que nos ama eso significa que su amor sobrepasa todo entendimiento y nos llena nos levanta el segundo punto significa que vino a dar su vida por ti veamos lo que nos dice Romanos seis veintitrés Romanos seis veintitrés dice porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro significa que vino a dar su vida por ti y por mí eso significa eso significa que Jesús nació que vino a dar su vida porque la paga del pecado es muerte y eso es lo que cada uno de nosotros con nuestra vana manera de vivir nos hemos ganado la muerte la muerte eterna Dios hizo al hombre pero el hombre se separó de Dios a través del pecado cuando cuando el hombre pecó puso una barrera entre Dios y el hombre que para el hombre es imposible derribar esa barrera así que lo que le esperaba al hombre era la muerte segura la muerte eterna al venir Jesús él rompe esa barrera y constituye un puente entre nosotros y Dios para acercarnos a Dios como dice hebreos para que podamos entrar confiadamente ante el trono de su gracia y esto es algo maravilloso porque así estamos ahora podemos entrar confiadamente si somos hijos de Dios podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia podemos entrar y hablar directamente recordemos que en el antiguo testamento había dos figuras importantes el sacerdote que era el que llevaba las oraciones del pueblo a Dios y el profeta que era el que hablaba de parte de Dios para el pueblo estaban estas dos figuras muy importantes no quiere decir que Dios no escuchara al pueblo Dios escuchaba al pueblo porque por eso nos dice cuando habla como ustedes he escuchado el clamor de mi pueblo el pueblo estaba clamando por la esclavitud en que vivían en Egipto el señor escuchaba al pueblo sin embargo él puso la figura del sacerdote para que fuera él quien presentara las ofrendas el holocausto y pudiera presentar ante Dios a las peticiones del pueblo eso fue lo que Dios dispuso de esa manera no podía cualquier persona entrar confiadamente ante el trono de la gracia primero tenía que hacer el sacrificio de los animales que Dios había establecido de esos corderos que tenían que ser sin mancha tenían características específicas para para poder ser presentados incluso habla en Malaquías una una reprimenda de parte del señor para el pueblo al decirle ustedes creen que me agradan sus sacrificios cuando ni siquiera escogen lo que yo dije que fuera sin mancha que fuera sin defecto sino que me me buscan a la a la oveja que está mala que está enferma y esa es la que quieren dar y creen que eso a mí me agrada pues a mí no me agradan sus sacrificios porque el ser humano es así tan tan difícil hasta que vino Jesucristo para dar su vida por nosotros y entonces sí darnos vida eterna como hijos de él tenemos acceso a la vida eterna él nos hizo sus hijos nos adoptó como sus hijos en el momento que el Espíritu Santo tocó nuestro corazón y nos lleva a él dice porque la paga del pecado es muerte no hay para dónde la paga del pecado es muerte qué hombre puede decir yo no he pecado como dice primera Juan que ninguno puede decir que no es mentiroso porque el que diga que no es mentiroso pretende hacer mentiroso a Dios y sea Dios verá si todo hombre mentiroso si no pecamos de una manera pecamos de otra hemos platicado en varias oportunidades que existen esos pecados a los que yo personalmente les he llamado pecados sociales que son los pecados que se ven nosotros vemos y decimos este está en pecado y tan fácil que somos para señalar a alguien que esté en pecado sin embargo pecado es todo pecado también es una mentira y también la mentira por ser pecado nos separa de Dios todo pecado nos separa de Dios y sin embargo nosotros queremos pues darle un toque diferente y decir y le ponemos tamaños ¿verdad? les ponemos adjetivos a las mentiras y decimos es que era una mentirita blanca chiquita y blanquita mentira es mentira todo pecado Romanos 1 nos habla de un listado de pecados terrible que se dio luego pues de la idolatría ¿verdad? porque el ser humano ha abandonado a Dios y no quiere adorar a Dios porque prefiere adorar lo que mira lo que ve por eso ese es el porqué de la idolatría porque ahí está viendo a Lío lo que hizo como dice Isaías va al campo corta un árbol se lleva la madera con una parte de la madera va a ponerlo de leña para la estufa y poder cocer ahí su pan otro poco le sirve para para calentarse otro poco le sirve para hacer una silla y otro poco viene y le da una forma de hombre o de lo que sea y le dice tú eres mi Dios lo mismo que usó para para poder calentar y hacer su comida ahora dice esto es mi Dios y le dice guárdame tú porque tú eres mi Dios abandonando al rey de reyes y señor de señores y nos dice romanos uno que que por esa esa situación del ser humano que ha abandonado a Dios para adorar y adorar cualquier cosa Dios abandonó al ser humano a sus propias concupiscencias y nos da un listado de pecados terribles no sólo esos pecados que se ven también los que no se ven los malos pensamientos nadie los mira pero Dios lo sabe y también nos separa de Dios y la paga del pecado es muerte así que abarca a toda la humanidad porque por un pecado un hombre entró el pecado al mundo y se quedó en el mundo se quedó instaurado y todos nacemos bajo esa naturaleza pecaminosa pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia por eso dice mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro el regalo de Dios es vida eterna y como dice Efesios no es por obras para que nadie se gloríe porque ya se imagina si fueran por obras la habría quienes estarían diciendo no es que yo yo porque cuidadito conmigo yo porque nunca peco yo soy el mejor si sabiendo que es por gracia hay quien se se quiere mofar apropiándose de 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 los méritos de la salvación cuando eso solo le pertenecen a a Jesucristo por eso el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro esto es algo maravilloso y el tercer punto Jesús nació y eso significa que te trajo salvación que nos trajo salvación regresemos al evangelio de Jesucristo según Juan capítulo tres y vamos a ver los versos del diecisiete al veintiuno porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y esa es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas más el que practica la verdad viene a luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios me impacta este pasaje no envió Dios al mundo para condenar al mundo en ningún momento al contrario él no envió para que el mundo fuera condenado el mundo se había condenado a sí mismo la humanidad se había condenado a sí misma por el pecado Dios le había hablado a Adán y a Eva les había dado instrucciones específicas pero ellos desobedecieron y esa desobediencia fue el pecado que separó al hombre de Dios y a través empieza la desobediencia y los pecados se encadenan hemos dicho ¿verdad? por cubrir un pecado cometemos otro pecado y va otro y va otro y va otro cuando la palabra nos habla que el que confiesa su pecado Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad así que debemos venir ante el Señor pronto a confesar nuestro pecado antes de que se encadene y que ya sea una cadena de pecados que ya ni siquiera recordemos cada pecado por su nombre debemos aprender a venir pronto ante el Señor arrepentidos que nos duela realmente haber pecado no como como una costumbre solo venir antes ay me perdonas tú ya sabes que fue lo que hice pero ni modo ya sabes que así soy no a veces nos queremos hasta justificar ante Dios quien nos justifica es él pero a través de la muerte de Jesucristo porque él tomó nuestro lugar porque él nos trajo salvación envió a su hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él a través de Jesucristo Jesucristo vino a ser ese cordero perfecto solo que ya no como un animalito que no tiene uso de razón sino con pleno uso de razón dio su vida por ti y por mí el verso 18 dice el que en él cree no es condenado nosotros como hijos de Dios en el momento que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón somos llamados hijos de Dios somos adoptados como hijos de Dios en el momento que lo recibimos voluntariamente en nuestro corazón en ese momento somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa somos tomados y adoptados como hijos de Dios en ese momento pero dice algo tremendo el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios el que no cree ya ha sido condenado y esa es la premura de poder hablar del evangelio de Jesucristo al mundo entero esa es la razón por la cual regalamos Biblias porque el que no cree ya ha sido condenado pero estamos estamos en el tiempo de la gracia y todavía hay oportunidad si alguien no cree que crea todavía hay oportunidad si alguien no ha tenido el conocimiento que lo tenga que se ha tocado su corazón por el Espíritu Santo y su vida sea transformada completamente y pase de condenación a vida eterna porque el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios no lo ha recibido en su corazón no le ha dicho Señor sé tú el rey de mi vida y esta es la condenación dice el verso 19 que la luz vino al mundo porque Jesús es luz la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y eso sigue vigente el ser humano sigue amando más las tinieblas que la luz el ser humano se siente tan cómodo por eso el día de hoy que celebramos el nacimiento de Jesucristo ¿cómo lo celebra el mundo? lo celebra con fiesta lo celebran embriagándose perdiendo su razón porque una persona que se embriaga lo que hace es perder su uso de razón y descender a la irracionalidad de un animal está renunciando a eso al perder el uso de su razón eso es lo que pasa con una persona que se embriaga pero esa es su forma de celebrar entre comillas pero ¿por qué lo hace? porque realmente no conocen no conocen a Dios no creen en Jesucristo no han sido tocados por el Espíritu Santo y entonces están en condenación están bajo condenación entonces al ver la luz las tinieblas huyen de la luz ¿verdad? en las tinieblas como que como que se puede esconder el pecado por eso dice el verso 20 porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas el que vive en tinieblas se siente cómodo ahí y no quiere venir ante el Señor sabiendo que lo que está haciendo es malo porque quien está en pecado sabe que es malo sabe que está en pecado aun cuando se haya vuelto puerudo decimos nosotros que no que no quiera reconocer y que se meta más y más y más en pecado sabe que está en pecado no puedo decir que ahí se sienta cómodo porque vive una vida miserable vive una vida terrible porque nosotros como hijos de Dios si bien es cierto los problemas no faltan si no es una situación es otra siempre hay algún problema alabamos a Dios con todo nuestro ser amamos a Dios y la diferencia que tenemos con el mundo con quien no es hijo de Dios no es que no tengamos problemas sino que tenemos a quien dejarle nuestros problemas tenemos a quien clamar no a quien reclamarle por qué me pasó esto no hay que clamar y decirle señor ayúdame porque él dice en su palabra no temas yo te ayudo así que podemos decirle señor yo no aguanto con esto que está pasando ayúdame ayúdame porque estoy desesperado tenemos a quien acudir pero quien no tiene a Cristo en su corazón no tiene a quien acudir una persona que tenga riquezas piensa que puede acudir a sus riquezas pero las riquezas no solo pueden ser pasajeras sino que también son vanas la única y verdadera paz no las da Dios él es el único que trae paz a nuestro corazón y dice todo aquel que hace lo malo aborrece la luz no quiere saber nada y y se burlan del cristiano y por supuesto hay muchos cristianos entre comillas que no tienen a Cristo en su corazón y viven una vida más de tinieblas que de luz y ahí supuestamente están cómodos y quieren tener una máscara de cristianos pero ante Dios no valen las máscaras ante él somos transparentes y él nos conoce mejor que nosotros mismos conoce las intenciones de nuestro corazón y dice el verso veintiuno más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios nosotros vivimos en luz y entonces cuando pecamos como somos templo y morada del Espíritu Santo cuando pecamos somos reprendidos por el Espíritu Santo porque él nos redargüe él nos nos llama y nos dice esto que hiciste no está bien así que no podemos pecar tranquilamente pecamos y somos reprendidos y sabemos que eso no está bien y entonces debemos correr a pedir perdón y recordar que por nosotros por ese pecado que cometimos por esa mentira que dijimos por esa ofensa que hicimos por eso murió Cristo por eso dio su vida a Jesús en la cruz del Calvario si a él no lo mataron los judíos él dio su vida por nuestro pecado así que cada vez que nosotros pecamos estamos como como clavándole nuevamente los clavos que atravesaron sus manos que atravesaron sus pies esa corona de espinas que lo hizo sangrar como que estamos ensartándose la más para que le duela más o como que fuéramos quien lleva el látigo que lo latiga para que él muriera desangrado en la forma que murió vertiendo toda su sangre por amor porque él se pudo mover de esa cruz él se pudo levantar de esa cruz pero no lo hizo lo hizo por amor entonces cuando nosotros vivimos en luz y pecamos el Espíritu Santo nos redargüe y entonces debemos venir corriendo a Dios y pedir perdón con dolor con arrepentimiento no podemos venir a pedir perdón sin arrepentimiento no sirve de nada el arrepentimiento significa tratar de no volver a cometer el mismo pecado eso significa el arrepentimiento y que nos duela hay dos palabras importantes de las que hemos platicado cuando hablamos del arrepentimiento está la atrición y está la contrición la atrición es sin tristeza atrición a sin trición tristeza sin tristeza es la atrición y la contrición es con tristeza y la palabra nos dice que nosotros debemos venir ante el Señor con un corazón contrito y humillado con tristeza con dolor con humillación por el pecado que cometimos la atrición es sin temor al pecado es con temor al castigo así que nosotros no debemos venir a confesar ante Dios nuestros pecados porque nos da miedo el castigo porque nos duele haber ofendido a Dios esa es la diferencia entre la atrición y la contrición como vienes tú ante el Señor cuando has pecado con atrición o con contrición si vienes con atrición no sirve de nada porque no te estás arrepintiendo y vas a seguir pecando en la misma y en la misma y en la misma manera pero si es con contrición con ese corazón contrito y humillado que de verdad te duela haber ofendido al Señor no vas a querer volver a pecar de esa misma manera cuando Jesucristo habló con la mujer samaritana le dijo vete y no peques más y eso es lo que él nos dice a cada uno porque el que practica la verdad viene a luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios así que Jesús nació que debe significar para ti que te ama que no se nos olvide en este mundo individualista en este mundo de de soledad en este mundo de falta de amor de egoísmo debemos recordar Dios me ama Dios me ama dice la palabra aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Dios me recogerá él nos ha hecho sus hijos porque nos ama porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna así que si no nos sentimos amados por nadie recordemos que Dios nos ama y si sí nos sentimos amados recordemos que Dios nos ama y el amor de Dios es perfecto el segundo Jesús Jesús nació y eso significa que vino a dar su vida por ti y por mí porque él vino a este mundo a sufrir para primero enseñar el camino y luego a dar su vida por amor y el tercer punto Jesús nació significa que nos vino a dar salvación a través de su muerte en la cruz del Calvario así que eso significa la Navidad hay todo un mundo dentro de la misma iglesia cristiana peleando si celebro o no celebro Navidad no porque no nació en esta fecha celebramos que Cristo nació celebramos que él nació cuando no importa nació eso es lo importante cuando empezamos a pelear y dejar por un lado ni siquiera se celebra que él nació ciertamente el mundo ha distorsionado la Navidad pero eso no quiere decir que nosotros como hijos de Dios no celebremos el que Jesucristo haya nacido y podamos postrarnos y darle gracias podamos postrarnos y decirle gracias Señor porque tú enviaste a tu hijo porque me amas porque me amaste de tal manera que querías mi vida eterna porque el que no tiene vida eterna con Dios siempre tiene una vida eterna en perdición así que tenemos que estar pegados al Señor y es tiempo de hablar del Evangelio de Jesucristo estamos en el tiempo de gracia estamos en el tiempo de anunciar que Cristo nació que Cristo vino y anunciar el verdadero Evangelio de Jesucristo para que el Espíritu Santo toque corazones esto no quiere decir que nos vamos a ir a pelear con nuestra familia que no es cristiana que nos vamos a ir a pelear con nuestros amigos que no son cristianos no con nuestra vida con nuestra forma de vivir vamos a predicar la mejor manera porque lo que decimos con la boca a veces lo botamos muy fácil con nuestros hechos vivamos una vida que agrade a Dios vivamos una vida que refleje a Dios para que nosotros puedan ver a Jesús y que puedan ver todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es la mejor manera de anunciar el Evangelio y por supuesto hablando si es que nuestros hechos lo confirman y poder regalar Biblias regalemos Biblias entreguémoslas el Señor toca porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios habla directo a nuestro corazón de repente hay un pasaje que hemos leído muchas veces pero no habíamos comprendido no había tocado nuestro corazón porque la palabra de Dios es viva y hay algo importante algunas veces hablamos de Diosito Dios no es Diosito Él no es chiquito Él es grande Él es grande Él es Dios Jesucito tampoco es Jesucito no lo minimicemos es Jesús es Jesucristo es grande ya no es un niño creció murió resucitó ascendió y está sentado a la diestra del Padre y nos dice Filipenses 2 que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor así que recordemos ¿qué significa que Jesús nació? ¿qué significa esta celebración? que Dios nos ama que Dios vino a dar su vida por ti y por mí y que Dios trajo salvación a través de Jesucristo eso significa así que al estar celebrando esta Navidad que no se te olvide postrarte y darle gracias a Dios bendito Padre cuánto te amamos Señor te damos gracias por tu inmenso amor te damos gracias porque tu amor fue tan grande que escogiste antes ver morir a tu hijo en este mundo verlo humillado para darnos vida a nosotros él no lo merecía nosotros sí pero no había forma que nosotros llegáramos a ti tú lo sabías y por eso enviaste a tu hijo gracias gracias por haber enviado a tu hijo gracias Señor celebramos esta Navidad diciéndote gracias con pleno conocimiento con pleno entendimiento que Jesús vino a este mundo a darnos vida y vida en abundancia que Jesús vino a este mundo a dar su vida en favor de muchos para que el que en él crea no se pierda más tenga vida eterna toca corazones Padre toca corazones de cada uno que esté escuchando este mensaje que puede examinar su corazón y ver si realmente tú eres el rey de su vida ver si realmente te ha recibido en su corazón como su único y suficiente salvador y entonces sí celebremos la Navidad dándote gracias Señor gracias Padre gracias 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 te damos por ese amor tan grande que amamos con todo nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús Amén